El alcalde Luis Alberto Balsero Contreras, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ambiental y Comunitario, trabajó durante estos cuatro años en la consolidación de un plan de desarrollo turístico ajustado, que sirva de guía y junto con la consultora turística SAS, hace un importante esfuerzo buscando compilar lo mejor del sector. El día de hoy nosotros estamos realizando mesas de trabajo con el fin de finalizar el plan de desarrollo turístico convencional. Es importante tener en cuenta a la comunidad para dejar un documento consolidado y definido como una hoja de ruta para el turismo de Calarcá, evidenciar esas fortalezas y debilidades para que las próximas administraciones puedan tener en cuenta y puedan ir un paso más allá. Las mesas de trabajo en la Casa de la Cultura Lucelli García de Montoya son propicias para encontrar conjuntamente esas estrategias que permitan al final un renglón económico próspero, acorde con las nuevas tendencias internacionales, para que la nueva administración tenga un importante insumo para consolidar y ratificar por qué Calarcá es puerta de entrada al paisaje cultural cafetero. Gracias. 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 Gracias.